Aquí también este es de religión, párroco, obispo, obispo, obispo. ¿Qué bonito señor? ¿Viste cómo se vestían en la época los religiosos? Un jesuita, un agustino, un precedente, un franciscano, un rovínico. ¡Frasiscano! Mira, este es muy bonito. Por ejemplo acá, español, India, más India, un mestizo. Acá un español, más mestiza, un cuarterona de mestizo.